Bueno, haber arrancado así en el primer entrenamiento hace trabajar poco menos de cara a futuro. Arrancamos bien. La plata es muy complicado de saber, ¿no? Es una pista en la cual hoy se encuentra con muy poco grip. Prácticamente parece lluvia, parece mentira. Pero bueno, evidentemente hemos caído un poquito mejor que el resto. Hay que ver ahora cuando pongamos goma nueva cómo le cae a cada auto y cuánto la asimila. ¿Qué te deja tranquilidad de este auto de tu Ford? Está bien, hice dos vueltas muy iguales. Mejoré un poquito en un lado, empeoré un poquito en otro. Así que lo sentí cómodo, te vuelvo a decir. Cómodo si me fijo en el tiempo, si me fijo en las sensaciones del auto y si no me dicen la posición, te digo, vengo mal. Pero bueno, evidentemente, como te vuelvo a decir, la pista ha jugado a favor de eso.